Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits, en donde Fyre y yo platicamos de juegos que han afectado la vida nuestra y de nuestros invitados, y evidentemente tenemos un invitado y al buen Fyre. Fyre, ¿cómo estás? Muy bien, Artemio, muchas gracias, todo muy cool de este lado, tranquilo, me vacuné, y esto es un recordatorio para la gente que si tienen acceso a vacunas en donde crean que nos están escuchando, vacunense, es lo responsable, y la mejor vacuna es la que tiene uno disponibilidad de ponerse, ¿no? Entonces, por favor, háganlo. Y ahora sí, después de ese anuncio para el público, quiero presentar a nuestro invitado de esta vez, su nombre es Cristian Andrade, que es un ecuatoriano y labora como evangelista de Unreal Engine para Latinoamérica en Epic Games. Viaja por toda la región, ayudando a los desarrolladores independientes y empresas a construir productos asombrosos con Unreal Engine 4 a través del soporte, entrenamiento y educación. Digo viaja, pero viajaba porque ahorita no hay muchos viajes. En el pasado fue cofundador de Arcade Me Inc., una empresa de educación online de videojuegos con sede en Raleigh Carolina del Norte. Actualmente ha invertido en un par de estudios latinoamericanos y es parte de diversas asociaciones y gremios de videojuegos en Latinoamérica, ayudando a mejorar la profesionalización de la industria en la región. ¿Cómo estás, Cristian? Bien. ¿Cómo estás, Fayer? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Artemio? ¿Qué tal? Y estoy bien, estoy contento de estar con ustedes y agradeciéndoles por pensar en mí para su podcast. No, estamos bien emocionados. Oye, y en el formato de esto de Vida entre Vida siempre le hacemos una pregunta a nuestros invitados que es, más que una pregunta es que nos cuenten una anécdota personal que tengan alrededor de videojuegos, ¿no? ¿Tienes alguna ahí que nos quieras compartir? Bueno, tengo que poner en contexto un poco mi historia, mi vida, como para contar la anécdota, o para que tenga sentido por lo menos. Yo, como ya lo mencionaste, soy ecuatoriano. Nací en una ciudad costera de Ecuador llamada Guayaquil y nací en una familia de clase media, media bien. No pasábamos hambre, no teníamos problemas económicos, por lo menos que mis padres me hayan contado. Capaz que había, pero no lo supe nunca. Pero tampoco éramos pudientes y yo tenía acceso a lo que quisiera. Al mismo tiempo tuve la fortuna de haber estado en buenas escuelas, en un buen colegio, en una buena universidad. Y conocí a muchas personas en el camino y tuve la oportunidad de, soy medio ruco o medio chavo ruco, como dicen ustedes en México. Así que tuve la oportunidad de ver la llegada de la computación al país, a Ecuador. Tuve acceso por algunos amigos a computadoras en una época en que nadie las tenía. Lo mismo con el internet, tuve acceso al internet cuando era algo muy difícil. Cuando no había realmente, porque tuve acceso a internet bancario en una época en que solo el principal banco del Ecuador tenía internet. A través de un amigo que el papá era ejecutivo de, chief officer de ese banco. Y tuve, y mi papá siempre me apoyó en la medida de lo posible, ¿no? Mi papá tenía una farmacia y esta farmacia traía revistas y yo a través de esas revistas, una farmacia grande. Yo creo que en México no hay ese concepto, pero medio como las farmacias de Estados Unidos que tienen bazar, farmacia, supermercado. O sea, como un oxofarmacia. Y tenía una sección de revistas y esto me permitió desde muy, desde incluso antes de que lleguen muchas tecnologías, que para un país tan chiquito como Ecuador, que mucha gente no sabe dónde está ubicado, yo ya podía leer de computación, yo ya podía leer de videojuegos, yo ya podía leer de algunas cosas de la cultura pop de la época. Y esto hizo que mi niñez tenga como que tres o cuatro hobbies. Uno, la programación. Yo aprendí a programar bastante chavo en Basic, en una Amstrad, que fue una computadora que mi papá pudo conseguir usada de un amigo que se estaba regresando a Estados Unidos. Pude, en cierto punto, por 1996, descubrí que muchas de las dibujos animados que me gustaban era algo de Japón llamado anime y me volví un freak otaku a un nivel de, a veces quisiera olvidarme del otaku que era, del tema. Bueno, me gustó el cine de efectos especiales. Yo quería en una época hacer efectos especiales en Hollywood. Y estas son cosas que a lo largo de mi vida se fueron disparando por distintas oportunidades. Tuve una computadora, acceso a computadoras, aprendí a programar, hice unos jueguitos por ahí, me empezaron a interesar los juegos. Empecé a leer revistas españolas de videojuegos que tenían incluso tutoriales de cómo hacerlos. En España era muy popular una computadora llamada la Spectrum y la Amstrad en algunos casos. Así que yo llegué a encontrar libros de programación de juegos, este tipo de cosas. Pero de repente encuentro el anime y como que dejé, olvidaba un poco lo que hacía y absorbí este mundo del anime. Este ciclo se ha repetido. Después volví a encontrar un interés en los videojuegos o cosas por el estilo. Y ese fue el preámbulo, ahora sí. Sorry, tenía que ponerlo en contexto. Por el año 2001 quizás, ya había jugado la época de Nintendo y todo esto. Y habían juegos de Nintendo que fueron para mí un wow. Y estos momentos que tú dices qué loco es esto y quisieras vivir de jugar esto o de hacer cosas como estas. Ya había pasado por eso que de repente muchos en la industria cuentan como anécdotas. No sé si lo han dicho en el programa otras personas, pero todavía nunca había hecho algo que conecte mucho mis pasiones. En este sentido, la animación japonesa, Japón en general, videojuegos, programación. Hasta que yo tengo un amigo, bueno tenía porque ahora vive en Estados Unidos, en Orlando. Carlos, que le decíamos cariñosamente al ratón, a mi esclero. Y Carlos era, si yo me consideraba obsesionado de la cultura japonesa, Carlos estaba a un nivel muy superior al mío. Él era de una familia de muchos recursos. Él viajaba a Estados Unidos al menos una vez al año y cuando regresaba me invitaba a jugar. Yo humildemente me había llegado a comprar ya mi Playstation 1 con una pila de juegos pirata. Pero él de repente aparecía con el Saturn o con el Dreamcast. Y recuerdo que en una, él me dijo, ven a mi casa, quiero que veas algo. Y llegué a la casa de él. Y según yo iba a ver un anime, porque siempre que me llamaba era porque le había llegado algún pariente de Estados Unidos con un episodio nuevo de Ranma en VHS o Akira o Ghost in the Shell o alguna de estas películas que usualmente empezaron a ser licenciadas muy fuerte en Estados Unidos en esa época. Y era un videojuego. Yo llego y él me dice, mira, quiero que veas esto. Y saca una caja de discos de Playstation de un juego llamado Lunar. Y me lo pone. El remake, ¿no? El remake de Playstation. Silver Star Story. El que venía con el disco de música. Me pone el juego, arranca y veo el opening. Empiezan a aparecer los créditos, ¿no? O sea, las empresas que lo empezaron a trabajar. No lo recuerdo, creo que era... Game Arts. Game Arts, Kadokawa como publisher, no me acuerdo bien. Y arranca un opening. Un opening... Tsubasa. ...cuál haber visto un anime, ¿no? Con esta canción Tsubasa, así es. Pero la versión gringa, la versión americana era. Pero era un anime tal cual. Tal vez la pantalla me parece que estaba un poquito más recortada del tamaño que tú veías en un VHS un anime. Pero era el anime tal cual. O sea, los personajes, la animación, la música. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿me estás mostrando una película? ¿Me estás mostrando el...? No, es el juego, me dice. Yo, qué loco. O sea, yo ya había sentido algo parecido en el pasado con Tale of Destiny en el Super Nintendo cuando le escuché música cantada al juego, al cartucho de NES. O sea, que para mí era algo que no se podía hacer según yo en esa época. Pero ahora estaba viendo no solo la musiquita, estaba viendo un anime dentro de un videojuego. Y terminó el anime, veo una pequeña secuencia, arranca el RPG. Yo dije, ah, bacán, RPG, qué chévere. Me gustaban unos cuantos RPG en esa época. Y yo le digo, qué loco. O sea, le pusieron anime al videojuego, le pusieron opening, le dije. Y no, me dice. O sea, el juego está repleto de openings. O sea, está repleto de animaciones. Jugamos un ratito y al rato carga otra animación. Y yo no me lo podía creer. O sea, estaba viendo básicamente un anime y se cae que yo podía jugarlo, ¿no? Que literalmente me permitía jugarlo y me permitía ver otros animes. Y me obsesioné con ese juego. O sea, me pareció brutal. Después había otro, otra canción más a la mitad del juego. La que canta Luna en el barco. Ah, sí, es la de Luna en el barco. Y me acaban de dar ganas de meterme a eBay en este momento. Pero bueno. Vi eso. Y yo como que pude, por primera vez. Porque ya había jugado juegos como el de Supercampeones. Que eran estos juegos raritos japoneses. Que los jugabas por vicio. Porque veía Supercampeones. Y porque los personajes aparecían en el videojuego. Pero eran muy japoneses, ¿no? Con estos menús que seleccionabas. Y no entendías nada de lo que te aparecía en la pantalla. Pero en esta ocasión. Sentí que era un producto mucho más completo. A las dos cosas que más me gustaban en ese momento. Y para mí fue algo muy, muy loco. Que me abrió una perspectiva nueva a una industria. Para mí Japón hacía juegos. Y yo sabía que hacían juegos. Pero para mí no había ninguna diferencia en que me hagan un Super Mario. O que me hagan un, no sé, un Zelda como RPG. O un Street Fighter. Eran juegos que para mí eran productos muy americanos. Por decirlo de alguna forma. Aunque hay una esencia muy japonesa. Que yo en ese momento quizás no lo entendía. Pero con Lunar quizás fue el primer momento en que tuve ese link. Que dije, no. O sea, hay una industria en Japón que está haciendo productos muy para ellos. Pero que al mismo tiempo es este tipo de animación rarita. Que me gusta a mí. Le gusta un grupito muy selecto de amigos que yo tengo. Pero que no era el boom como ahora. Que de repente el anime ha llegado a ser algo muy de consumo masivo. En esa época era muy de encontrar a esos grupitos de personas que les gustaba. Después este mismo amigo se compró el Sega Saturn. Perdón, el Dreamcast. Y ahí me di cuenta que no. Que allá había otra industria mucho más compleja. Mucho más elaborada. Que la tenía... Que estaba haciendo juegos que yo podía consumir de cierta forma. Que de cierta forma lo sentía mucho más pensado en mí. De lo que usualmente podía encontrar en un arcade o en otro tipo de juegos. Aunque muchos de esos otros no dejen de ser juegos producidos por Japón también. Y eso, yo creo que... No sé si eso cuenta como anécdota o... No, sí. O sea, está muy interesante. Y creo que este juego de Lunar ya ha salido en un par de listas, ¿no? Ya nos lo han puesto bastantes veces. No, nada más una vez. Una vez. De hecho es poco común. O sea, yo pues el de PlayStation fue porque ya había jugado el de Sega CD. El de Sega CD es el que no tenía animaciones. No, sí tiene animaciones. Tiene animaciones, pero son pixel art. Ah, sí, sí. Pero son animaciones. Sí, 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 es verdad. Sí. Y digo, obviamente es más impresionante ya en PlayStation. Por lo mismo. Y de hecho hay una versión en Saturno con un códec para mayor resolución. Eso te iba a decir. La de Saturn creo que sí te hacía la pantalla completa. Porque la de... Hay dos versiones. En Saturn está la versión normal y la versión para VCD Card. Entonces utilizas una tarjeta de codificación MPEG-2 que va en el puerto de la parte posterior de Saturno y corre. En Fullscreen efectivamente. La versión MPEG se llama literalmente. Por ahí en mi sitio tengo una página dedicada a Lunar con todas esas versiones escaneadas. Ah, genial. Sí, mientras hablaba me iba acordando de cosas. ¿Y Lunar 2 lo jugaste alguna vez o no? Lo jugué... Lunar 1 lo tengo mucho más fresco en la mente porque lo jugué bastante. O sea, lo jugué en la casa de mi amigo, me lo prestó. En algún momento me compré una versión pirata del juego. Lunar 2 recuerdo haberlo jugado, pero por alguna razón no lo tengo tan fresco en la memoria como el 1. Ya veo. Y es un RPG, ¿no? Sí, es un RPG. Es un RPG, sí. Es un RPG. JRPG. Completamente. Lo tradujo Working Designs, que siempre se tomaban ciertas libertades con la traducción. Muy querido y detestado por ello. Bueno, yo jugué la versión americana. Claro. No podría decirte que se cambió. No, pero eran cosas que son muy notorias. Es que obviamente a esa edad no lo notábamos, pero hacen referencias a política, comerciales, cultura popular, ¿no? Del momento que evidentemente no eran parte del juego original. Te hacían reír las referencias, pero han envejecido mal, ¿no? Porque son contextualizados en la época. Pero es interesante igual el punto, porque es muy común en juegos japoneses que de alguna forma se exportaron a Estados Unidos y que pasaron por este proceso de traducción, en que muchas veces incluso Japón pedía, Japón no creía que el juego como tal fuese a funcionar de la forma en que ellos lo veían. Justo por eso, porque ellos asumen que no iban a entender este punto de vista japonesa en algunas cosas. Y pasó también en la traducción del anime, ¿no? Al punto de que tuvieron que tomarse ciertas libertades creativas o a veces ni siquiera tenían un guión. Así que tenían que improvisar muchas cosas también para que encajen en la traducción, para que no se rompan. Sí, pero de hecho en el caso de Working Designs, que hicieron varias traducciones de juegos pues extremadamente populares, existen las versiones On Work Designs que revierten esos cambios. Ah, ok. Y lo dejan, pues ahora que mencionabas justamente que es mucho más popular el conocimiento de la cultura japonesa, justamente lo que tratan de hacer es integrar y dejar las partes que se consideraban intraducibles en su momento, porque ya existe una permeabilidad de la cultura, ¿no? Sí, justo estaba pensando que, digo, hay varias historias muy comunes del doblaje mexicano o latino, ¿no? De algunas, ya sea anime o hasta cosas americanas, o europeas o algo así de caricaturas que sí les, pues no les daban la libertad, pero tampoco les daban un guión y pues hacían lo que querían. Y para eso, por eso también tenemos cosas muy, o sea, tenemos esta relación muy cercana porque sí están, este, tropicalizados, ¿no? Es como a veces le llaman, que es esa traducción, es esa localización, pero con más todavía sabor, ¿no? Recuerdo en Pokémon una vez, este, el equipo Rocket, que James siempre decía esta frasecita de, que le cambiaba cada capítulo y en una, hizo una referencia al postre de la región del que soy. Y sí fue como, ¿qué es esta? O sea, o sea, ¿esto lo hacen aquí o qué? Como que en mi mente todavía no entendía eso de la traducción o algo y fue como muy, como, órale, estos son gente de mi pueblo, ¿no? De aquí cerca. Qué interesante. También en el caso de Working Designs y estas versiones que les menciono, están así porque se tomaban la libertad de cambiar la dificultad del juego. Ah, ok. Lo hacían mucho más difícil para que durara más, ¿no? Mmm, y le rellenaban. Al grado de que, imagínate, te costaba experiencia salvar. Ya. O sea, eso sí está bien manchado, pues. Y, pero, ¿este tipo de equipos entonces eran, o sea, recibían el código? No, a veces, ¿eh? Pero muchas veces no. Era muy común que tuvieras que meterte en ensamblador y modificar y hacer ingeniería inversa. Por ejemplo, el caso de Rayearth, de ellos mismos, que es un maravilloso juego de la misma época, de Saturno. Oh, my God, sí. Lo tradujeron también en Working Designs. Y el juego, ¿perdieron el código fuente completito de la versión original? Tuvieron que hacer ingeniería inversa y arreglarle bugs y traducirlo sin una gota de código fuente ni de guión. Ah, no sabía eso. Eso viene en el manual, en la última página, viene una despedida de Working Designs de que era el último juego que sacaban en Saturno justamente porque, pues, ya no era negocio. Pero que lo habían hecho con mucho cariño. ¿Y esta compañía es americana? Es una compañía americana, sí. Qué interesante. Yo no estaba enterado de que se hiciera, o sea, ese nivel de trabajo. Entiendo que ciertas cosas, a veces, cuando trabajabas con equipos de localización o de QA o algo, te sugieren de vuelta. Pero meterte en los sistemas como para cambiarle algo, como para ponerle un precio al safe, ¿no? Como de, ah, si quieres gasto experiencias como, yo me enojaría como desarrollador si alguien, si un traductor se tomara la libertad de, ¿sabes qué? Cambié esto y como, ¿cómo que cambié esto? Ni me vuelvas a hablar en tu vida. Pero es que funcionaba muy distinto. Comprabas la licencia de, en la zona, en la región. Claro, claro. ¿No? Entonces compraba los derechos y ya era tu problema. Y era una época distinta también, o sea, no había globalización ni nada y al final del día hay muchos vacíos legales sobre los derechos de licencia y las propiedades después de eso, o sea. Bueno, sí es cierto. Si alguien llega y me da un millón de dólares por, y me dice, le cambié, no, sí ya, ahora que lo pienso, sí hice eso después, ¿no? Donde es como, le tenemos que poner estas ropitas en esta región porque, ah, está bien, háganlo. Y en el pasado era todavía más viable porque literalmente era como en el anime. Llegaban, compraban la licencia, se la llevaban y lo que pasaba ya no tenías control, ¿no? Sí, no, en Japón no lo veía, o sea. No, y justo es como, es una tierra que ni conozco donde hacen otras cosas y es como, déjalos que hagan las cochinadas que quieran. Sí, claro. Y de hecho creo que, bueno, ahorita voy a presentar el juego, pero hay ciertas cosas que sí pasaron en este producto alrededor de eso. Sí. Pero para no darle tanta vuelta, este, presentamos el juego. El juego fue Advanced Wars, desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo. El director fue Toru Narihiro y, pues, el género es Turn Based Strategy, ¿no? De estrategia basado en turnos. Una pequeña descripción es, es un juego de estrategia por turnos donde el objetivo es derrotar al ejército enemigo. Hay dos formas de derrotar a un oponente, destruyendo todas sus unidades o capturando los cuarteles principales. Sin embargo, algunos mapas tienen objetivos específicos como capturar un cierto número de ciudades para reclamar la victoria. Los modos de juego disponibles incluían Field Training, que es un modo tutorial, un modo de campaña que lleva a la historia del juego. El War Room, que es una colección de mapas en los que el jugador se esfuerza para obtener puntuaciones altas. Así como multijugador y un modo de diseño de mapas. Y también tiene una historia que se genera en un continente ficticio donde dos naciones, Orange Star y Blue Moon, han estado luchando entre sí durante años. El conflicto entra en una nueva etapa cuando un oficial al mando de Orange Star llamado Andy es acusado de atacar a los ejércitos de otras dos naciones, Yellow Comet y Green Earth, sin razón, resultando en una guerra mundial. Fue lanzado en Norteamérica el 10 de septiembre del 2001 y en Japón en noviembre 25 del 2004. Y lo vamos a platicar yo también, yo creo, más adelantito. Y el juego es medianón, ¿no? La historia principal toma unas 14, 15 horas, con algunos de los extras llega a las 20 y tantas y si quieres completar absolutamente todas ya es de los 30 para arriba. Pero bueno, Cristian, cuéntanos, ¿por qué este juego estaba en tu lista? Porque es el juego que no pensé que me iba a gustar. Bueno, no mi primera consola, la primera consola a la que tuve acceso para jugar cuando quiera, por decirlo así, fue un Atari 2600 que se compró un tío que era vecino mío y esta persona después se compró al poco tiempo porque se lo compró al Atari cuando ya había Super, cuando había NES, perdón. Se compró un NES y él era vecino mío y yo creo que eventualmente me convertí en el sobrino molestia. Al principio, qué chévere que mi sobrino venga, asumo, pero me obsesioné con el tema y le caía casi todos los días. O sea, tenía la desgracia de estar en diagonal a mi casa y jugué bastante. A veces ya me dejaba en su casa, sabes que toma, ahí está. Él era mucho mayor a mí, o sea, yo habré tenido, uy, no tengo idea qué edad, era muy chico. Tengo 10, 12 años por ahí, 15 quizás, y mi tío ya trabajaba, así que ya él me dejaba en su casa y me he quedado jugando todo el día. Y fui muy NES y Super NES en esa época, pero cuando salió el PlayStation abandoné Nintendo y lo abandoné hasta el Switch. O sea, no jugué 64, jugué 64 a lo mucho yéndome a estos sitios donde alquilabas una máquina y pagadas por una hora. Pero ya GameCube no lo jugué. Y no jugué ninguna de las consolas portátiles en Nintendo porque no me gustaban. No me gustaba el gráfico pixelado en blanco y negro del Game Boy. Quizás, obviamente, si hubiese tenido acceso a uno, de nuevo te dije, lo dije al principio, tampoco tenía los recursos como para tener mi Game Boy porque lo pedía. Y estaba obsesionado por una nueva computadora y cosas así, así que trataba de que cuando haya una nueva oportunidad se vaya hacia computadoras o cosas por el estilo. Nunca jugué Game Boy, ni Game Boy Advance, ni nada de las consolas portátiles de Nintendo. Y fue muchos años más tarde que un amigo mío, lo dije hace un rato también, se puso en una tienda de cómics y esta tienda de cómics se convirtió como que en el club de los amigos de esta persona. Y realmente yo no lo conocía hasta que se puso esa tienda. Yo me hice amigo en la tienda porque fui a comprar básicamente mangas y me convertí en un buen cliente de ellos y terminé ahí visitándolos a diario. Y ellos tenían en el lugar algunas consolas, la gente podía jugar Playstation y jugábamos Tekken y otras cosas más, pero también vendía él sus consolas viejas. Y una de las cosas que estaba vendiendo en el local fue el Game Boy Advance con algunos juegos. ¿Cuál modelo? No estoy seguro, era el moradito... Ok, el primero. El primero, el primero, sí. Y tenía unos cuantos juegos por ahí y la había probado un par de veces, pero como que estos juegos que eran adaptaciones de juegos de Super NES que ya existían, no me llamaban tanto la atención. Y vi Advance Wars en algún momento y no me llamó la atención. Pero lo que sí pasaba era que muchas veces íbamos a esta tienda y nos convertíamos en empleados sin sueldo. Porque el dueño de la tienda realmente nunca estaba. Él era una familia de mucha plata y él estaba quizás saliendo con chicas, no sé. Y tenía a los empleados de los que yo realmente era mucho más amigo que de él. Y estos empleados a veces ya nos decían, mañana no quiero venir, puedes venir tú a abrir la tienda. Y yo me quedaba ahí. Para mí era bacán quedarme ahí porque no pagaba por mis cómics. Iba, leía los que quería. Y de repente ellos llegaban al mediodía y yo ya me iba a mi casa o al trabajo después. Y cuando a veces hacía eso, un día agarré el Game Boy, empecé a jugarlo por aburrimiento. Probé un juego, no me llamaba la atención. Probé otro, no me llamó la atención. Probé Advance Wars y me volví loco. Me pareció espectacular. Me gustó, me enganché con la historia. Me enganché con el modo de juego. Me enganché con la estrategia. Para esto, yo ya estaba jugando. En ese mismo local había como que un segundo piso, un mezanín, donde jugábamos Dungeons & Dragons Skirmish. Que es muy parecido al Dungeons & Dragons de figuritas y libro. Pero en este caso se usa unas cartas y se usa un tablero cuadriculado en el cual puedes definir posiciones. Y yo era muy bueno en Skirmish. Gané torneos locales de Skirmish en esa época. Para mí esto era una versión de Skirmish en el sentido de que tenía la misma estrategia de cuadritos y de turnos y de poderes y habilidades. Obviamente con otras reglas. Pero no pensé que un juego de este tipo me llegase a gustar al nivel de que me deprimí cuando lo acabé. O sea, de ese nivel. O sea, me gustó la historia, me gustó la trama que tenía la historia. Porque ya... Después investigué y averigüé que había una versión de Game Boy del mismo. Pero no era lo... O sea, y creo que existe desde Famicom. Así es. Pero eran... Si bien es cierto, las mecánicas casi siempre se han mantenido muy fieles al original. Y lo que ha habido es un pulido muy fuerte, un aprendizaje muy fuerte en gameplay. En este caso, el primero que tuve la oportunidad de jugar a Dance Wars 1. No solo tenía el mismo gameplay muy pulido y muy trabajado por más de 10 años, creo, de desarrollo. Sino que adicionalmente contaba una historia y a través de la narrativa de la historia te guiaba para que vayas aprendiendo a lo largo del juego. Sin necesidad de estar siguiendo un tutorial tedioso. Que lo tenía. Pero cuando empiezas a jugar por primera vez el juego, no lo ves como un tutorial tedioso realmente. No, está muy bien integrado el tutorial. Así es, es genial. Y los personajes son muy carismáticos y la historia te la cuentan de una manera interesante. Y cuando el juego se empieza a hacer aburrido, de repente tienen cambios en la trama central. En el cual hay alianzas, aparecen otros enemigos. Y me gustó mucho. Fue un juego que realmente me gustó mucho. Cuando me dijeron, piensa en una lista para el programa. No fue difícil ponerlo en mi top 3 o 4. Porque, si bien es cierto, no es una saga que seguí jugando. Porque de nuevo, hasta Switch, no fui usuario otra vez en Nintendo. De todas formas, lo recuerdo con mucho cariño. Y ahora que va a salir en Switch, seguramente volveré a comprar los mismos juegos. Aunque no me gusta tanto el cel shading que están usando para el juego. Pero bueno, esa es la historia. Sí, prefiero el pixel art sobre los polígonos que están, sí. Está muy interesante tu historia. Porque yo estaba muy atorado escuchándote contar todo el viaje con el cual encontraste el juego. Y dije, como por medio diciendo, no jugaba nada de Nintendo hasta este punto. Y dije, entonces lo jugué en algún emulador o algo así. Y luego empiezas a contar esta historia de la tienda. Y dije, ah, a lo mejor se turnaba en un Game Boy Advance y lo jugaban ahí. Y estaba como ahí siguiendo tu historia. Pero está muy interesante. Y que particularmente este haya sido porque creo que es un juego... A mí me agarró muy en sorpresa. Yo siempre pensé que este era el original. O sea, como el origen de esta saga. Es que fue el primero en Estados Unidos. Sí. Aún así, no había... Nunca le había buscado por otro lado. Ni nadie me había dicho de frente como, ah, ¿sabías que existe desde antes? Y sí, para los que estaban como yo, pues la franquicia empezó en el 88 con el título de Famicom Wars o Nintendo Wars. Y cada versión tomaba como el nombre de la plataforma, ¿no? También tenían Game Boy Wars, Super Nintendo, bueno, Super Famicom Wars. Y este en particular, el Advance Wars, es el quinto título de la franquicia, ¿no? Hay el de NES, el de Super Nintendo y tres de Game Boy antes de este. Y me pareció como... Así como, órale. Yo, de nuevo, siempre pensé que este era el origen. Y, como dices, todo ya estaba ahí desde el principio, ¿no? Mucho nada más fue actualizar a los sistemas para... Digo, se ven mucho mejor y van evolucionando y otras cosas. Pero en gameplay, sí se siente muy igual. Claro. Y cuenta la leyenda, y ya me dirán ustedes si es o no, que este juego ayudó a que Nintendo cambie su perspectiva de cómo Occidente recibe los juegos. Porque, de nuevo, la cultura vista de una forma tan distinta como puede ser la cultura japonesa, pensaba que sus juegos estaban hechos y diseñados para un consumo muy japonés, ¿no? Y que, seguramente, si eran lanzados en Occidente, no iban a pegar. Porque no eran o juegos deportivos o el Donkey Kong o el Mario, que eran, de repente, mecánicas mucho más simples. Sino que sus JRPGs, sus juegos de estrategia, eran algo que incluso ya venían desarrollándose en Japón desde antes de los videojuegos. Con juegos de guerra, con subculturas de esta cultura del otaku, que se disfrazaba de militares y hacía estrategias de guerra con amigos, o jugaban juegos de libro y cosas por el estilo, y que eventualmente se transformaron en juegos de papel que requerían de interfaces de usuario o bastantes más complejas de la que ellos pensaban que los gringos podían estar acostumbrados. Y el éxito fue tal... Y esto que voy a decir, quizás, tómenlo con pinzas porque no lo tengo tan seguro, pero me parece que en su época fue uno de los juegos más populares que tuvieron para Game Boy. Y no estoy tan seguro de esto, pero ayudó mucho a cambiar ese panorama. Eso sí lo tengo claro. De que Occidente podía consumir otros juegos... Más sesudos, ¿no? Más sesudos. Y obviamente lo probaron con Fire Emblem, porque de nuevo eso hizo que se decidieran a exportar un Fire Emblem para Estados Unidos, que también creo que fue como que su cuarto o quinto, Fire Emblem, y que lo probasen allá, ¿no? Al punto de que ahora Fire Emblem es una de las joyas de la corona de Nintendo actualmente, claro. Sí, es lo que iba a decir, que se volvió tanto o más exitoso que esta franquicia, que casi casi la desaparece. Digo, creo que ya andando en la historia me di cuenta que no es tanto que Fire Emblem fuera más popular que Advance Wars, sino que Advance Wars se fue por un camino... Distinto, sí. Estos Nintendo Wars se fueron a un lugar bien raro y se desaparecieron solitos. Y también es la misma empresa, entonces era difícil, ¿no? De hecho, inclusive el port de Switch, o bueno, el remake, no lo está haciendo Intelligent Systems. Lo está haciendo WayForward. Exacto. Y creo que está interesante y me gustaría tener una conversación alrededor de eso más adelante tal vez, rumbo al final del episodio, como hacia dónde pudiese ir la franquicia ahora, post estos ports, porque creo que igual y puede ser un inicio de algo. Pero me gustaría ahondar en eso de... El juego originalmente no iba a salir fuera de Japón, ¿no? Y bien lo dices tú, Christian, la idea era... No, pues la gente de ese lado del mundo no le interesa, ni sabe, no es el tipo de juegos que consume. Y se simplificó lo suficiente, ¿no? Y decidieron traducirlo y hacer todo esto para que también pudiese funcionar y existir en este otro lado. Y como dices, al final eso hizo también que eventualmente se quisiera probar para el Fire Emblem. Pero lo que me hizo mucho ruido de esta situación es que no salió en Japón, ¿no? Es un juego que no iba a salir fuera de Japón y terminó por no salir en Japón en el momento. Y ni siquiera, no sé si qué tanto lo vaya a saber la gente, pero también a mí me agarró bien en curva esto. Y cuando dije la fecha, no sé a cuántos les brincó, pero el juego fue lanzado en Estados Unidos el 10 de septiembre del 2001. Un día antes del 9-11, ¿no? De este atentado terrorista. Y eso hizo, ya era muy tarde para Estados Unidos porque ya había lanzado, pero eso retrasó el lanzamiento en Japón y en Europa y en otros lados. Y en Japón iba a salir en teoría en octubre, pero sintieron que de todos modos no era como muy... No era una buena idea lanzar un juego tan pronto que tenía relación a la guerra, ¿no? Y al final decidieron también que tenían este otro de Game Boy Wars que ya mencionamos, que iba a salir al mismo año con unos meses de diferencia, que era una franquicia que ya era más conocida, o bueno, ya llevaba varias secciones, y no querían competir con ellos mismos. Entonces esto lo llevó a que lo cancelaran en ese momento y no volvió a salir hasta que sale la secuela de Advance Wars 2 y arman este paquete que se llamó Game Boy Wars. Ni siquiera le pusieron Advance Wars, ¿no? Le pusieron Game Boy Wars Advance 1 más 2 y es cuando lanza, si mal no recuerdo, en 2004. Sí, en noviembre 25 del 2004. Artemio, ¿a ti te tocó ver esto o también fuiste como más... le entraste mucho después? Yo le entré después. Yo le entré después. Realmente cuando sale Advance Wars, yo, aunque estaba metido en Game Boy Advance, estaba más metido en Metal Gear Solid. Y fue hasta, ¿qué te gustará? Como 2008 quizá, que siempre que las consolas están muriendo, ya que estaba el 10, pues uno se pone a ver de cuáles joyitas me brinqué, ¿no? Y es hasta ese momento que agarro y empiezo a buscar, y en recomendaciones pues está Advance Wars, ¿no? Claro. Yo no lo jugué de... yo no lo jugué fresco, yo no lo jugué estrenado. ¿Cuándo era la época de oro, por decir así, de lluvio en Latinoamérica? ¿Qué sé? Las cartas se empezaron a poner... También esas fechas. Yo creo que 2001, 2002, la caricatura empezó a salir en Latinoamérica y en español. Y creo que hasta el 2005 o 2006 al menos ya tenía mucha fuerza, ¿no? Ya estaba como en el zeitgeist, por así decirlo, social. Porque yo lo sé muy bien porque yo empecé en secundaria en 2001. Y yo me hice de dinero... yo era un adolescente con dinero por jugar muy bien Yugi y ganarle cartas a los demás, ¿no? Y venderlas después y todo eso. Entonces, ya para la prepa lo dejé y me empecé a meter a Magic y otras cosas. Pero justo en ese bloque de 2001-2005 creo que es donde agarra mucha fuerza. Y creo que este tipo de juegos sí era la época del Game Boy Advance en particular. Yo, contando como anécdota, yo pre-epic nunca había ganado tanta plata en mi vida como en Yu-Gi-Oh! Yo no jugaba a Yu-Gi-Oh! Yo no sé jugar a Yu-Gi-Oh! Aprendí por algo las reglas, pero yo tenía la tienda de mi amigo dentro del centro comercial más importante del país, ¿no? Y pude controlar el mercado porque a mi amigo no le interesaba a Yu-Gi-Oh! como tal. Yo le compraba ahí las cajas que él traía y me quedaba con todas las cajas, las abría y vendía las cartas caras. Y como había tal demanda, venían a veces mamás que no querían pagar 20 dólares por una carta o 30 dólares por una carta. Le vendía 2 dólares todas las que no servían, la basura de las cartas. Hice muchísima plata con eso, pero bueno, eso... Sí, era un mercado bien extraño y me gustaría en algún momento... Justo hay un juego de Game Boy Advance de Yu-Gi-Oh! bastante bueno. Igual si alguien lo menciona en algún momento se puede hacer una conversación interesante, pero... Pero en todo caso fue esa época. Fue por la época de Yu-Gi-Oh! que tenía este interés yo de quedarme todo el día en la tienda porque aprovechaba. La mañana que no iban niños, me quedaba ahí jugando y de repente ya al mediodía que llegaban mis amigos, los que trabajaban ahí realmente, me dedicaba yo a vender mis cartas. Yo debí de haberlo jugado en Game Boy Advance porque tenía uno y de repente conseguía como jueguitos así por esas fechas también. Pero estaba haciendo como muy memoria y tratando de recordar porque sí jugué estas versiones, pero creo que tengo más recuerdos del del día. Es que al final es un juego muy parecido con, como ya dijimos, nomás van evolucionando algunas cosas tantito gráficas, pero acá con las dos pantallas te mostraba muchísimo más información. Y lo que sí es que nunca los terminé, no tuve la paciencia, no sé si quiero decir que no soy bueno en esos juegos, porque sí es más de paciencia como de quedarte y ver tu estrategia al final. Y sí, no recuerdo haber terminado ninguno de ellos, pero sí jugar varios. No, y en particular este Advance Wars es... la última pelea es memorable. Yo pienso que el producto está... fue muy bien diseñado y cuando lo juegas hay niveles que creo que están adrede, mezclados, los niveles que te dan cierto nivel de frustración con los niveles más relajados que te hacen sentir esa condición de victoria de ¡ay qué bueno que estoy jugando! De hecho, ahora que mencionas eso, el director hizo muy adrede tener una cantidad variada de niveles porque notó que en el playtesting mucha gente le gustaban niveles de cierto tipo y a otra gente le gustaban de otro tipo. Y lo sientes, o sea, tú sientes como recompensa cuando llegas, sí. Pero eso es variante, porque lo que él menciona es que algunos fueron recompensantes para algunas personalidades y otros para otras. Entonces los mezcló para que le pegara a distintas perfiles, ¿no? Ok. No fuera solo el mismo. Esos que yo odiaba con los barcos. Igual a alguien más le encantaba. La persona ponía en contra, claro. Era al revés, ¿no? Y justo los mezcló por eso, porque notó esa variabilidad en las reacciones de la gente, de frustración. Y ahora que están hablando de eso, y digo, ya lo mencionamos un par de veces, ¿no? Esta parte del tutorial que se llama Field Training. Lo estuve, lo retomé como para estar más fresco de las mecánicas tal cual. Y está bien interesante, ¿no? Como ya se mencionó, ayuda mucho. O sea, te va contando una mini historia, te cierra el juego y no te deja avanzar hasta que no termines estos Field Training. No puedes tener acceso a la campaña. Porque es parte de la historia también. Sí, es parte de la historia y te va presentando cosas, ¿no? Al principio es nomás mueve tu personaje y es muy inteligente en cómo te da información sin darte información. Y te da la opción, cuando deja de hablarte la personaje que te va guiando, te dice, ¿quieres? Como información táctica, ¿quieres más? Y si le dices sí, te da como unos tips. Y si le dices no, nomás te deja que lo descubras tú mismo, ¿no? Está muy bien logrado. Está súper interesante. Ah, pero ¿cómo es aburrido cuando ya le sabes al juego? O sea, porque sí es muy de... Ajá, agarras este personaje y muévelo para acá. No, aquí es a donde lo tienes. O sea, como que sí te lleva mucho de la mano. En el demo, sí, sí, sí. Sí. Pero al ser un juego tan complejo en general, o sea, si es demasiada la información que tienes que cargar en la cabeza para en todo momento en este tipo de juegos, sí, y no puedes asumir que la gente ya sabe cómo jugarlo. No hay menos en esta presentación que era la primera para esta parte del mundo. No es una tarea fácil, pero sí lo quise jugar de nuevo y me rebotó a la mitad de esos. Quise ver si podía esquivarlos y no se puede, si los tienes que jugar todos. Y son 13 mini-misiones. Sí, sí. No son muy largas, ¿no? Yo creo que en una hora las terminas todas, pero... Esas mini-misiones son las que hicieron que el juego no requiera de un manual como... de que leas el manual, ¿no? Exactamente. Y fue intencional para que el manual... porque el manual, aquí lo estoy abriendo y tiene 64 páginas. Claro. Sí, no, pero la gente como yo nunca vio un manual. Yo ya estaba grande cuando conocí que había manuales de juegos. Pero imagínate un manual de ese nivel. No lo vas a leer, o sea, no... Sí, es un libro de Doños and Dragons ahí que viene, ¿no? Es como... No está en la cultura. Es como un juego de mesa. Yo sí era el nerdito que me aventaba el manual en la parte de atrás del PC o del transporte público en lo que llegaba a jugarlo, ¿no? No, deja tú lo nerd. Yo nomás no le vi cajas nunca a los juegos porque no los compraba nuevos. Y cuando llegué a comprar alguno nuevo que hacía la inversión, porque mi papá o algún familiar venía de Estados Unidos o algo, hacían esta horribles de aplastar las cajas porque ocupaban más espacio o algo así, ¿no? Y se traían solo los cartuchos. Y sí, era doloroso, pero era... Ni siquiera yo... No sé si sabía yo el valor, pero sí, no... No... Ni siquiera sé cómo se vean. Pero tampoco todo... O sea, el caso de Artemio... Yo lo viví en unos cuantos juegos. O sea, sí disfrutaba de verlo. Pero ya veía mucha letra y ya esa parte no la veía tan atractiva. Y aún así podríamos decir que no es el caso. Muy poca gente de los que en Occidente compraban juegos eran como Artemio, asumo. Quizá. Y la gran mayoría de ellos querían simplemente sacar el juego de la caja, ponerlo en el aparato y jugarlo. Y esta era una buena forma de poderte ahorrar ese aprendizaje o... El juego es muy intuitivo. O sea, tú ves la tropa y tienes una idea de cómo esa tropa funciona por la forma misma del juego, del mapa, del personaje. Lo que estás mencionando es algo que me sorprendió ahora que lo volví a jugar. Porque tiene... O sea, la cantidad de información que hay en la pantalla es sorprendente, ¿no? Y digo, y también tiene menús adentro de menús, ¿no? Como que puedes leer más y más si lo necesitas en algún momento. Porque sí, es mucho más complejo de lo que yo recordaba. Porque ya habíamos hablado de Final Fantasy Tactics y ahorita quiero tocar algunas cosas de ahí. De otros juegos alrededor parecidos, tal vez. Pero en este en particular hasta gasolina y balas y un montón de otras cosas, ¿no? Muy... que así acomplejan demasiado la... Pero la manera de balancear esas unidades. Sí. Digo, de nuevo, tendría que meterme muy adentro del juego para ver si es tan necesario. Yo soy bien en contra de a veces como ponerle tanta información. Pero funciona definitivamente y pues lo jugábamos de... Muchos lo jugábamos de niños y nos gustó, ¿no? Y nos clavamos demasiado. De hecho, una diferencia particular que le veo y digo, es muy obvia, que estos pequeños dioramas munditos donde se da la batalla, ¿no? Ya que se meten a pelear dos unidades cuando se están atacando como que tienes... Son holders de... o bueno, como envases donde hay más unidades adentro de ellos. A diferencia de otros juegos donde son personajes que están solitos, ¿no? Y eso es... al menos con Tactics que a lo mejor para la audiencia que no conocía estos juegos y ya había escuchado ese otro capítulo, pueda hacer esa conexión. La presentación es muy similar a Military Madness, ¿no? De PC Engine, TurboGrafx. Sí, cada carácter es un pelotón al final. O sea, son 10 unidades representadas por un icono a la pantalla. Pero en ese difiere un poco lo que dice Fayer porque si bien es cierto, la interfaz de usuario del juego la puedes extender y te puede dar mucha información, tú la puedes pasar. O sea, haces cuatro clics y realmente estás aceptando qué unidad vas a usar, dónde la mueves, qué va a ser y punto. Y pasas al siguiente. No necesitas leer toda la información que está bueno que esté ahí porque te dice cuál es la ventaja táctica de esa unidad sobre otro tipo de unidad y cuál es su debilidad y ese tipo de cosas. Pero tú podrías pasar el juego entero sin leerte los menús, los submenús que se te pueden abrir. No estoy seguro porque yo no lo terminé por... O sea, llega un punto en el cual puede ser muy difícil, ¿no? Como por fuerza bruta, esa es la diferencia con RPGs tal vez o juegos más de acción. Con los de acción es muy seguro, ¿no? Que donde te haces bueno nomás por seguirlo jugando y jugando hasta que construyes ese músculo y lo puedes hacer. RPGs es más por el grind, ¿no? Porque puedes elevar a tus personajes y estar tan fuerte que los vences. Pero en este tipo de juegos sí es muy... Táctico, sí. Pues lo que hay es lo que tienes, ¿no? Y sí tienes que tomar decisiones con la... Entre más información tengas, puede ser muy abrumador, pero es mucho más ventajoso. Y creo que... Y hago un punto en el cual no puedes avanzar si no te tomas muy en serio las unidades, sus fortalezas y debilidades. Así sea un cuadrito más o menos de movimiento. Claro, sí, sí, sí. Este... Que tengan una ventaja o desventaja con respecto a otras unidades. El tipo... Porque cada una tiene, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que hay infantería que puede cruzar las montañas. Y esto el tutorial lo hace muy evidente y te lo explica de nuevo. Es muy inteligente en la manera en la que te presenta información... Es que eso... Para que lo abstraigas. Pero una cosa es tener como esa información en la mente y como en todo momento para usarlo. Y otra es como, ah, sí lo vi y después ya no te sirve porque no lo vuelves a considerar. Sí te tienes... Sí tienes que hacer esa memoria muscular... Claro. Donde recuerdas cada paso que está dando la unidad. Es muy ajedrez con piezas más complicadas que tienen. HP, disparos, gasolina, movimiento. Son... Es casi un Pokémon... Sí, es una cosa compleja. Digo, y de todo modo no les diría no le entre, ¿no? Creo que es un juego bastante entretenido y divertido. Pero de antemano hay que saber que... Sí, sí. No es algo fácil. Pero aún así es sumamente entretenido y... Es una muy buena simulación. En Cartoon, obviamente, o en videojuego, de una batalla. Porque te das cuenta de la forma en que puedes interactuar con tus unidades. El hecho de que, como lo mencionaron, el tanque se te puede quedar sin gasolina. Y también tienes unidades que abastecen los tanques. Tienes unidades que abastecen los aviones, los barcos. Si no, tienes que capturar una ciudad. Al final el juego también tiene una parte creepy, ¿no? Al final tú también vas a conquistar ciudades que de repente están teniendo su vida pacífica. Y son neutrales. Y tú llegas y dominas la ciudad y te la tomas en tu control. Y le sacas recursos para tus tropas en medio de una guerra. O sea... Pero es interesante. O sea, como... Y no se siente... O sea, es un juego muy... Igual que Ajedrez, creo que es una simulación de una batalla. Pero no sientes la violencia del... No tiene ningún momento. Y de hecho, el juego está... Es E for Everyone. Y se matan y todo esto. Pero no lo... No se siente. Porque es... No sé si el cartoon... La parte más anime... Igual que en Pokémon no piensas que estás golpeando animales cuando estás haciendo las cosas. Es algo que te protege la misma narrativa y la manera en la que se está desarrollando. Y creo que eso es lo genial de Advance. A diferencia de los anteriores. Que incluso se parecían muchísimo. Yo me sorprendí cuando vi el de Famicom. Y visualmente... Era el mismo juego. O sea... Obviamente con las limitantes técnicas que podía llegar a tener. Pero el hecho de poderle añadir esa capa extra. Con los caracteres y con esta historia. Y la forma en que te llevan dentro de la historia en el juego. Me parece genial. Y visualmente es diferente por la capilidad de los gráficos. Pero creo que es como si fuera un sketch. Lo pienso yo. Porque yo también lo vi. Y sí dije... Pues es lo mismo. El juego en Sears es lo mismo. Para estar hecho en el 88. O sea... Sí. Para que ya llevaran 10 años. Poquito más de 10 años haciéndolo. Sí me sor... De nuevo. Eso sí fue una cosa que me sorprendió a mí demasiado. Tú, Artemio... Estabas... O sea... ¿Te diste cuenta de esto? ¿Te habían dicho? ¿O en el momento lo viste? ¿O también te pasó de noche? Fue hasta después. Fue hasta después. Porque esos juegos en particular... Super Famicom Wars fue al que regresé. O sea que me fui para atrás. Por investigar. Famicom Wars no lo tengo. Fue más bien... Super Famicom Wars pues me llamaba la atención. A ver cómo habían cambiado las cosas. El que no tengo y me gustaría... Son los Game Boy Wars. Porque me llama la atención cómo se ven las gráficas en esa resolución. ¿Ese los hicieron los de Hudson? Esos fueron los que... El primero lo hizo Intelligent Systems y el 2 y el 3 los hicieron Hudson. Después creo que les dan otro proyecto de... También, ¿no? No sé si el remaster de este 1 y 2 de Game Boy Advance Wars. Pero como que leí ahí en la historia y eso también se me hizo interesante. Que Hudson entrara a hacer esto. Y mucho más adelante que... Pues sí, Battalion Wars. Digo, ya eran... Era otro camino que estaban tomando. Y como que llegó a enterrar esa franquicia. De hecho, hasta qué bueno que los separaron. Porque creo que originalmente sí pensaron que iba a ser Advance Wars. Se pusieron a explorar. Algo que no mencionamos son los Commanding Officers. Y también los cambios que hubo. Justamente ligándolo con lo que mencionábamos. Fueron adaptados varios Commanding Officers para la versión americana. Incluso la estética. Nel, que es esta chica que te explica. Pues le cambiaron la falda. Se la hicieron más larga. Y le pusieron mangas a su... Claro, porque tenía las mangas descubiertas creo en la versión. Cuando se llamaba Catering para el colmo. Exactamente. Olaf, pues también lo cambiaron, ¿no? Olaf era Papá Noel. Exactamente. La barba blanca y el gorro. Era de otro color, ¿no? El mismo color. Pero había un pirata. Había... El marinero... No recuerdo el nombre. Era un pirata. Drake se llama. Había un samurái que era el general del... Al general, este, al samurái, pues le quitaron toda la parte de samurái. Le pusieron nada más el uniforme japonés. Y en la versión china se lo tuvieron que cambiar por censura, ¿no? Por lo mismo. Y había unas referencias a cosas de comunismo, ¿no? Y así también en detallitos. Pues sí, ligero. Era la Red Star y la cambiaron a Orange Star Army. Y a Sonja también, pues la cambiaron, ¿no? Era mucho más como School Girl. Y la pusieron ya que se viera más de inteligencia. Y a este Grit, pues tenía su sombrero de cowboy, ¿no? De vaquero. Y era la sniper. Era el... Era el... Franco tirador. Era el Franco tirador. Y le pusieron ya un gorrito nada más como militar. Pues estas cosas las cambiaron para adaptación. Vamos a ver qué pasa en la... En el remake, ¿no? No me fijé. No me puse a checar si estas cosas las dejaron como la versión original. O las dejaron adaptadas como la versión americana. Que bueno, podrías asumir que la versión original es la americana, dada la situación. Sí. Y no recuerdo ahí la respuesta precisa para tu cuestionamiento, Artemio. Pero lo que sí vi es este... Están un poquito más animados. O sea, como que se ve más anime los personajes, ¿no? Y digo, ya comentó también Cristian que la estética del mundo está como chibi, low poly, cel shaded raro. O sea, como personajitos 3D. Ah, no sé. A mí me encanta... De hecho, regresando al de Advance. Advance, ese pixel art muy de esa época de Game Boy Advance me parece sorprendente, ¿no? Me encanta. Yo creo que es lo que mejor le funciona, sí. Sí. Y considerando lo... De nuevo, la cantidad de información que metían en ese espacio es impresionante. Y lo que están haciendo ahora con el remake no me parece malo, pero sí lo siento medio raro. ¿Ustedes qué piensan con eso? Digo, Cristian ya medio dijo, pero... No, no me llaman. Sí, yo tengo serios issues con ese... No me molesta el cel shading, pero me parece que, no sé, los caracteres están teniendo un manejo muy parecido al que trataron de usar en 64, sin la necesidad de hacerlo. O sea, no tienes la limitación técnica de la cantidad de pixeles que necesitas para cada carácter. Es más barato. Sí, sí, no lo sé. Quería comentar un poquito antes de entrar a este tema, como empezaron a hablar de los Chief Officers. No estoy muy seguro de en cuál fue, y creo que fueron los de Game Boy. Estaba Bill Gates. Fue en Super Famicom Wars. Sale uno de los CEO Profiles es de Billy Gates. Es un freelance, nivel 4. Hijo de un billonario gastando su fondo fiduciario en juegos de guerra. Y otro es Hettler, vestido de Bison. Hettler, de Yellow Comet. Mira. Sí, que sí, están estos países, ¿no? Son cuatro países en la versión de Advance Wars. Y casi siempre. Me parece que uno siempre es Rusia, el otro es Estados Unidos, el otro es Japón. Y el último, no lo sé. Aquí en Vida Entre Beats ya hablamos de un juego más o menos parecido, ¿no? Y les recomiendo que vayan a escuchar el episodio de Final Fantasy Tactics para ver qué opinamos en ese momento, que tiene algunas similitudes. Yo lo escuché para tratar de no repetir ideas. Y aunque he dicho en varias ocasiones que trato de no escucharlos porque se siente raro escucharme a mí mismo diciendo tonterías, sí disfruté mucho el episodio, está muy padre. Pero justo hablaba yo en ese momento de que es muy tedioso el principio y el final de estos juegos porque alargan, lo hacen muy cansado a veces, ¿no? Es como tienes que mover todas tus unidades de una orilla al punto de quiebre y hacia el final también tienes que perseguir a un par o escapar de tu última pieza tratando de sobrevivirla o conseguir más recursos o todo esto, ¿no? Y lo hace muy tedioso. Y en ese momento hablábamos de que Into the Bridge, que es un juego indie del estilo, tal vez había arreglado esto y esta ocasión me puse la tarea de también jugarlo para tener esa información a la mano y sí, definitivamente hace mucho más dinámico este espacio del género a nivel partida porque cada decisión que toma se siente muy pesada y toma muchísimo tiempo porque no es como que vayas moviendo unidad por unidad y todo eso sino que te avienta en un tablero de ajedrez ya empezado a punto del jaque mate y te dicen, sálvate, ¿no? Como en tres movimientos, en tres turnos, digamos, ya ganas automáticamente pero tienes que sobrevivir y lo hicieron en este formato como Rocklight que funciona muy bien en el espacio pero en sí las misiones se vuelven como que llegas a un escenario no tienes tanta información a la mano y todo en cualquier momento puedes tomar la decisión ahí haces tu jugada se mueven todas las piezas y ves si ganaste o si lo sobreviviste o no y otra vez y la verdad está bastante interesante cómo lo hacen ahí pero pierdes mucho de la historia por hacerlo de esta manera es mucho más como un sudoku o de nuevo un ajedrez como mucho más mecánico, más un puzzle que la aventura de estar moviendo y de sentir la guerra y de ir caminando con la historia entonces para llenar como ese huequito que tal vez haya quedado entre ese capítulo y este son como los comentarios que traía igual está muy bien hecho es pixel art, es en 2D funciona muy bien también a nivel información porque tiene bastante información y si les gusta el género, digo hablamos en ese momento también de Wargroup que hereda directamente Advance Wars Fire Emblem que ya se fue por su propio camino creo que hay otras tantas cosas pero en particular en el huequito que tuvimos de no hay Advance Wars que podamos jugar están esas otras opciones ahora muy pronto se viene este remake del 1 y el 2 y tal vez de ahí venga más y hablando de eso ¿alguna vez llegaron a jugarlo en multiplayer? yo no yo tampoco yo no y me hubiera gustado yo solo tenía un Advance en esa tienda pero se puede jugar con un solo Advance ese es el punto súper interesante porque puedes jugar Multiplayer con un solo Advance pasándolo por turnos y cada turno va resolviendo en su pantalla su contexto, el juego pues incluso podrías tú solo contra ti mismo cuatro veces sí, pero creo que necesitas después si me gano, no me soporto sí, exacto te ves como ese corto de Pixar del viejito que está peleándose jugando ajedrez contra sí mismo por unos dientes pero me llamó mucho la atención también eso que el sistema de Multiplayer yo no lo jugué en su momento y es como ni el primero ni el último que hace este tipo de cosas y más en esas épocas que se podía compartir como un cartucho en tiempos de 10 también como que streameaba de alguna manera por poner una palabra ahí este, el juego y otros podían subirse sin tener el cartucho pero este se me hace muy inteligente porque pues es como un juego de mesa ¿no? pones el juego en medio cada quien tiene su turno tienes la misma información solo mueves las unidades le dices terminar turno y se lo das al siguiente y funciona y me parece como muy interesante también tenía la versión de Cable Link este que era la manera en la que se conectaba el Advance pero se me hizo muy inteligente y pues funciona muy bien sí, eso estaba estaba increíble y desgraciadamente nunca lo he probado estaría bien algún día me sorprendió también descubrir que tenía eso y dije como ¿por qué? por eso se me hace raro digo, también sería raro convencer a tus cuates de vamos a jugar esto si no tenías ninguno que fuera igual de de metido a este género o este juego que tú y también se me haría desventajado o sea, lo vas a ganar de manera horrible no, el ideal sería en un avión claro sí, uff pues ahí está también como dato por si lo tienen ahí abandonado y tienen su Game Boy Advance y tienen un a lo mejor de hecho muy probablemente lo vayan a hacer en este nuevo porque sigue siendo algo que se puede hacer y digo, el Switch ya tiene multicontrol y todo esto entonces muy probablemente esa versión venga mejorada con esos sistemas capaz se lo quitan necesitas cuatro controles a fuerza o cuatro switches con cuatro cartuchos no, no se me haría muy ya no sé se me haría muy extraño para este tipo de independientes que hicieran eso pero lo que sí es que también tenía este sistema de hacer mapas tenía el editor de mapas exacto como para hacer las partidas con tus amigos y todo eso muy en la escuela de Age of Empires por ejemplo y también sería algo interesante que pudieran hacer y que no sería tan complicado en digo, ahora es más fácil en esta versión nueva entonces ahí hay un par de detalles si son entusiastas de este juego de este género cosas interesantes que podría tener esta versión para adelante claro de hecho allí en el editor de mapas tiene un truco en el cual puedes dejar apretado CLIR y entras a los mapas y te sale un mapa con los kanjis de Nintendo ah, sí, sí lo había visto hace tiempo el truco pero nunca lo usé nunca lo hice y yo vi que hasta había un hack que podías truco tal vez no es la palabra correcta pero sí es más como un hack no, como que puedes hacer algo que de ese modo te metes al modo normal y puedes copiar como los mapas de una batalla de la campaña o del field y también pues puedes modificar las unidades para hacerlo más fácil o más o ponerte más unidades tuyas o quitarles unidades a ellos o modificar alguna cosa pero pues ya es como rompiendo el juego eso es ya no es un truco de ahí sino es como algo que se les pasó parchar en su momento curiosidad sí ¿y al 2 le entraron ustedes? yo no no le entré en el Game Boy Advance yo lo jugué y lo terminé es un juego muy parecido al 1 en general o sea no no recuerdo que haya habido alguna mecánica adicional me parece que estaba el 1 tenía el super el super ability el sí el de cada uno de los chip officers claro no sé si había un tanque diferente no sé si era en el 2 o en el de 10 que uno como redondito extraño creo que ese no salía en el primero que era como parece una nave espacial lo que pasa es que en el 2 y de nuevo voy a hablarlo con pinzas no estoy 100% seguro porque ha pasado mucho tiempo y me parece que los villanos y no sé si voy a decir un spoiler o nada el el Black Hole eran aliens y las naves de ellos empezaron a ser un poquito más nave espacial no sé si por eso de repente dices un nuevo tipo de tanque al final cada cada país tenía un tanque distinto o sea cada facción cada una de las de las tropas cumplían la misma función pero si tú veías el lanzamisiles de un soldado de Andy y un soldado de Olaf eran eran ligeramente distintos en detalles y tengo entendido que no soy especialista en armas ni nada por el estilo pero que por ejemplo los aviones de Andy y el Orange Star son F-15 y los aviones del otro son los los Cafir o los creo que no los Cafir los franceses no estoy seguro entonces variaban los modelos dependiendo del tipo de tropa que estabas usando los rusos usualmente usaban tipos de lanzamisiles rusos y cosas por Japón usaba una tecnología también distinta en diseño pero pero sí lo que recuerdo era eso que en el 2 básicamente disfruté el juego como que fuera una extensión del primer juego no recuerdo nada memorable así que hayan añadido al mismo como para poderte decir ay en el 2 ganas esto adicional si yo tampoco no recuerdo si le entré o como con claridad pero en el internet mencionan que es una versión mejor como más pulido y que se ve mejor y que no tiene este tutorial tan extenso si ya le sabes al juego recomiendan que le entres directamente al 2 porque está un poquito mejor pero que más que nada son muy parecidos yo lo jugué casi de de una o sea jugué los dos juntos y lo sentí como que como que el 1 hubiese seguido al final o sea no me gustó que termine el 1 porque me gustaba la historia como la estaban contando y explorar no es no es que tienes todas las los tipos de tropas de entrada sino que también te los van liberando de acuerdo al tipo de nivel hay niveles que se centran en la aviación otros que se centran en el mar hay un nivel horrible con el que tenía pesadillas que era un un caracol una calle rodeada de montañas en el cual en el centro tenían armas de largo alcance y tenías que mover tus tanques poquito a poquito y te las iban destruyendo conforme avanzabas básicamente tratar de llegar y destruir lo más rápido posible sin que te maten todo pero era eso te iban liberando poco a poco todo tipo de tropas yo creo que en el perdón que te interrumpa ahí en el tutorial tienen esta parte donde te explican de los aviones un poco después de que te explican de que hay ciertas unidades que pueden cargar a otras y tienes este enemigo que tiene un montón de unidades todas poderosas de frente de ti y su base capital está muy cerca de ti a través de un mar y puedes agarrar un avión llevar una de tus unidades y lo conquistas antes de que ni siquiera te alcance como que lo terminas esa dura como 5 minutos hay una muy buena si son como muy de broma algunas de esas que pusieron es justo para hacer este tutorial y hacer un punto y es muy narrativo está muy contextualizado ahí con los personajes y todo para hacértelo un poquito más ameno es verdad Advance Wars sin duda es muy importante históricamente porque hizo que este género llamara mucho más la atención en el mundo y directamente como ya mencionamos varias veces le debemos Fire Emblem pero siento que actualmente hay varios juegos que hacen mejor alguna de las partes de Advance Wars igual y este si fue si cumple con varias cosas diferentes como artísticamente a nivel mecánicas a nivel es una cosa muy de la época y vale mucho la pena pero hoy hay cosas que se ven mejor hay cosas que si quieres más por ejemplo el puzzle está en To The Bridge si quieres una campaña interesante y larga también están este War Group ahora que ya se vienen también estos ports o Fire Emblem si te gustan digo la gente dice lo de las waifus y todo eso como el tratamiento de anime mucho más fuerte está ahí y yo pensé que en su momento lo habían dejado de hacer porque agarraban esta fórmula y la seguían y fue como pues ya que hacemos pero vi que trataron de hacer con Battalion Wars algo y fracasaron bien duro y espero que esta versión nueva aunque no es de ellos directamente el final es de la franquicia y a lo mejor eso regrese el interés del mundo por algo así y prestan para hacer algo nuevo original pero pues no sé ustedes que opinan al respecto creo que es un juego que está apelando a la nostalgia como muchos otros y si están tratando de rescatar una franquicia me sorprendió el anuncio porque pensé que era una de estas IPs de Nintendo que quedaron ahí y que quedaron al olvido bueno al final es un remake lo que estamos viendo tampoco están haciendo un juego nuevo pero si creería que cuando el mundo se empezó a hacer 3D cuando el desarrollo de juegos empezó a abrazar del 3D no sé qué pasó Nintendo siempre la ha tenido muy clara o por lo menos en la gran mayoría de las cosas siempre he creído que la han tenido muy clara trato de venderme esa idea y empezaron a experimentar con Advance de una manera muy muy loca porque era un juego que si lo analizas desde el 88 en adelante casi siempre se mantuvo muy fiel a la fórmula original en algún punto cambió la forma del tablero se hizo medio de ladrillos así uno medio uno medio en posición pero la mecánica seguía siendo muy parecida y el juego como tal se seguía sintiendo Advance Wars y de repente se fueron a este third person shooter en una tecnología que si bien es cierto había empezado a manejar 3D ya para Nintendo de una manera aceptable tampoco era no sé me parece que abarcaron demasiado o sea para el que no tiene idea de lo que estamos hablando pueden googlearlo pero lo que hicieron es que ya no manejas una tropa en general sino que manejas al soldado suelto y estás en un juego de tercera persona de disparos y a veces puedes manejar una lancha y a veces te puedes trepar un jeep pero sigue siendo un juego de primera persona y es una guerra de mundo no abierto pero de un mapa muy fea muy fea que no se siente Advance Wars para nada que no se siente Nintendo Wars para nada así sí le querían poner el título que se iba a llamar Advance Wars Under Fire pero sí fue como no cámbiale porque sí como que estaban tratando de innovar pero no sabían precisamente hacia dónde de hecho creo que Advance Wars Days of Ruin que es el de DS salió en 2008 y este reboot sale en 2021 entonces que no es que no es de Intelligent System y en 2008 Intelligent System ya estaba haciendo Fire Emblem Wario Ware después entran los Paper Mario y todo eso entonces tenía un montón de franquicias mucho más relevantes importantes en el momento que creo que Advance Wars y creo que Fire Emblem juega lo suficientemente cerca como para que ya no pudiera darse el lujo de trabajar las dos se iban a pelear empezar a pelear entre ellos mismos claro es verdad y quién sabe es muy probable que Intelligent System haya tenido todo su personal a tiempo completo trabajando en siguientes juegos de Fire Emblem en lugar de seguir trabajando en la otra franquicia y al final fueron franquicias fuertes de ellos en un inicio y Fire Emblem fue la que se convirtió en la que sobrevivió si la cantidad de dinero que hace la versión de móvil de Fire Emblem si ya ni es comparable creo estoy googleando 64 Wars y se parece muchísimo al de Switch porque era como son tropas 3D pero si ves a los soldados al final estos muñequitos que parecen entre fichas de Lego y no sé me recuerdan muchísimo a lo que estaba viendo ahora en la versión de Switch no sé me hubiera gustado que se queden seguramente lo compro y seguramente lo voy a jugar y lo disfrutaré de la misma manera que lo disfruté hace años jugando un mapa por día a lo mucho y dejándolo ahí para la siguiente noche o para el siguiente vuelo pero pero bueno siento que pudieron haber hecho algo mejor o quizás tenían las mecánicas tan pulidas que no supieron cómo innovar el juego también se lo están dando a alguien más entonces más bien ellos fue como queremos hacer uno nuevo y le han de haber dicho como mejor saca estos otra vez y al rato vemos es el movimiento sólido movimiento más sólido de negocios creo y ya después si funciona tal vez le puedan dar no sería sorpresa como pasó con este el Zelda el Cadence of Hyrule o algo así que de repente ya le presten la licencia para hacer algo nuevo este adyacente tal vez Artemio tú que tú piensas entrarle te llama la atención no 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 lo voy a evitar por completo por la estética o en general por el por la estética ya y te gustaría que sabes ahorita que o sea me molestaba jugarlo en el Game Boy pero pues teniendo Super Game Boy y un RetroTink 5X y CRT o Mister con los filtros de LCD no le pide absolutamente nada a nadie se ve increíble de las dos maneras ya sea corriendo en el Game Cube con el Game Boy Player y por componentes al RetroTink de hecho le acaban de poner un filtro hermoso para esa esa función o en Mister con este estos filtros de LCD se ve increíble entonces no necesito otra cosa justo fue así como lo jugué esta semana estuve brincando entre esas dos variantes para justo refrescar si si creo que también es para tal vez para no sé para gente nueva es para generaciones nuevas pero también no sé si es el tipo de juego que no sé a lo mejor también Rabbids este de Mario no es del género pero está muy cerca es más como XCOM hasta donde es más Action Tactics funcionó muy bien y van a sacar uno nuevo también y todo eso entonces en una de esas están tratando de llegarle a ese mismo mercado pero no son Rabbids sino que son los Minions de los videojuegos o cercanos y no son Mario y sus amigos estos son soldaditos y como a lo mejor si hubieran sido de Lego otra cosa otra franquicia más te empujaría pero así como así a este punto no sé no sé me sorprendería mucho si le fuera muy bien porque si es cierto lo estoy revisando el trailer y en mi mente se veía mejor ya que lo estoy viendo y dices híjole si se ve feíto el tratamiento de anime que le dieron a estos a los líderes está hermoso si eso está bonito y son los CEOs los que son la propiedad intelectual al final con la que ese es el Mario que vendes pero pero pudieron haber hecho por ejemplo Mega Man Legends o si como ese tratamiento de Chibi pero o hasta Animal Crossing de alguna manera si se ven muy genéricos esto podría ser cualquier juego y no me dice Advance las batallas el pelotón como tal no me llama la atención y es lo que vas a ver todo el tiempo así es a mi criterio esto es un juego que apela la nostalgia y hay juegos que y por eso te digo seguramente lo compro porque lo disfruté y no lo tengo no lo tengo en Game Boy y ya veo muy difícil que me compre un Advance a estas alturas y me vaya a buscar ese cartucho solo para tener ese juego entonces seguramente lo tengo en el Switch y pues yo creo que justo ese es el mercado que están atacando claro si sale algo bacán o sea si sale algo lo pueden aprovechar no no sé si sea la intención de ellos es un juego que no ha envejecido mal pero tampoco es que te estás perdiendo el no sé o sea la mega oportunidad de jugar el algo genial otra vez ¿no? pues de hecho está considerado entre los 100 mejores juegos que existen entonces para muchos sí es o sea tal vez lo van a vender por ese lado ¿no? pero no creo no está tan lejos pues creo que el juego como para que sea igual y sí inaccesible estaba yo pensando pues no sé cuánto cuesta pero lanzó en Wii U ¿no? en consola virtual en consola virtual exacto en consola virtual y digo también es algo muy tal vez tal vez sí pero siento yo por ejemplo estoy pensando en Streets of Rage ¿no? 4 y este otro si le estás llegando a ese tipo de gente que jugaron es por nostalgia sí pero eso es un producto nuevo no es por nostalgia pero si le estás tratando aunque sea algo nuevo yo pensaría como si le estás tratando de vender algo a una audiencia por ejemplo el tratamiento de He-Man de She-Ra este anterior que todo el mundo criticó ese sí trataba por una audiencia nueva está bien que se modernice y que se lleve a estas nuevas generaciones si estás buscando nostalgia pues haces el He-Man que está haciendo Kevin Smith donde se ve como lo viejo pero nuevo ¿no? y creo que si este se ve como algo que le quiere llegar a nuevas generaciones pero siento que no sé si lo va a lograr porque si sí es para la nostalgia creo que lo están haciendo mal y si sí es para nuevas generaciones pues habrá que ver si los puede conectar pero creo que otra licencia hubiera sido más interesante con ese tipo de mecánicas pero pues no sé a lo mejor ahí vamos a ver yo tampoco creo que entrarle la verdad ya veremos me llama la atención muy de lejos la verdad es que ya no tengo la paciencia para el juego y de lejitos me gusta pero así como para entrarle de hecho disfruté mucho Into the Bridge y terminé un run de la manera más fácil y fue como ya soy campeón gracias no sé si lo vuelvo a jugar de nuevo porque sí te exige demasiado muy bien pues cuéntanos Cristian ¿dónde te puede encontrar la gente y en qué andas actualmente? bueno me pueden encontrar en casi cualquier red social como si me buscan como Andorade el apellido Andrade con una O seguro que me van a encontrar excepto en redes nuevas ya estoy medio chavo ruco y no me he metido a TikTok ni nada por el estilo o a mi correo cristian.ch.andrade.epicgames.com en que ando difundiendo la palabra de Epic Games en América Latina como evangelista de la empresa y básicamente mi trabajo consiste en reunirme con estudios de videojuegos empresas que están empezando a utilizar motores de tiempo real para hacer cosas que no necesariamente encajan en el mundo de los videojuegos pero que pueden aprovechar la tecnología arquitectura medicina simulación entrenamiento educación cine televisión que desean que deseen usar un real de alguna forma para cambiar un poco el pipeline de producción que tienen y crear productos increíbles con la misma tecnología que nosotros usamos para hacer Fortnite y eso como tú lo mencionaste previo a la pandemia mi trabajo era viajar por toda América Latina así que era muy probable que pueda estar presente en algún evento de la industria en el país de donde sea que nos estén escuchando ahora mucho del trabajo se está haciendo de manera remota así que si en algún momento tienen alguna duda de un real o de alguna de las iniciativas que tiene Epic como el store o como los servicios online o los megagrants o lo que sea que hayan escuchado de Epic Games o Fortnite siéntanse libres de contactarme por redes sociales o por mi correo y trataré de ayudarlos en lo que pueda perfecto muchas gracias muchísimas gracias Artemio en redes claro me encuentro en twitter diagonal artemio o en mi sitio jonquerachico.net donde está toda la información de los proyectos en los que estoy fire y yo estoy como arroba fire dev en twitter e instagram y esto fue vida entre bits muchísimas gracias a todos por escucharnos si llegaron hasta acá recuerden que el intro musical lo hizo Brian Cubría la portada de el logo lo hizo Juan Pablo Riveling el joven Paul DC Alley nos hace las portadas bueno excepto cuando cuando alguien más se ofrece pero en general es el que hace la mayoría y pues Artemio se trabaja en toda esta parte de la producción para que lo escuchen muy bien y les llegue a todos la distribución y todo eso muchísimas gracias en donde nos escuchen ya saben que estamos en todas las plataformas de podcast que nos hace favor anchor.fm diagonal vida entre bits de distribuir este y pues si están en alguna y también estamos en youtube y si están en alguna de esas donde puedan dejar comentarios likes estrellitas reviews suscripciones o lo que sea si lo hacen lo agradeceríamos mucho y sus comentarios siempre son bienvenidos muchísimas gracias gracias por escucharnos y suscríbete